Repita como me digan, Señor Jesús, en esta hora, me presento delante de Ti, reconociendo que soy pecador, que soy pecadora. Te pido, Señor, que vos remitieras mi nombre en el libro de la salvación. Y que no vos remitieras, Señor, yo renuncio a todos los pactos satánicos, que haya hecho o que me hicieron mis ames, pasan, hoy te acedo como mi Padre. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Venga, 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 venga. Ay, 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 ay. Si queréis ver el pato, vale, ojo el pato. Pero que vale entre el pueblo ahora. Ay, 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 ay. Ahí, que tardo, venga. Suelta ese cuerpo, diembra. Suelta ese que no, a quien no. Te vale la tabola, oye. ¡Ay, al Aaron y a veces ahora que se ataquen manos, 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 se ataquen manos. tú vas a gritar y te vas por el mundo yo te ordeno en el nombre de Jesús yo te ordeno en el nombre de Jesús yo te ordeno en el nombre de Jesús voy a contar a la gente si tú quieres gritar te vas gritando y si no, como quieras te quema y te va ay, ay, ay ay, ay, ay te quema y te vas te quema y te vas ahora, ahora, suéltala gritando ahora ahora, quítelo así quítelo así, que se va se va, se va, pero es el poder de Dios mira lo que es el poder de Dios mira lo que es el poder de Dios no hace tanto que vas a ir a esos millones eso no es que el Dios no es bruto ni que sus hijos tampoco son bruto es que cuando el poder lleva una nación es que cuando el poder lleva una ciudad en la puerta del mundo del cielo el Dios no se quitarla ahora, el Dios no es bruto no es bruto es que cuando el poder de Dios no es bruto y la autoridad del Dios no es bruto ahora, rita y que pasa ahora, para los padres suéltala suéltala libre en nombre de Jesús te manda tu mano ¿sabe algo? tú tienes el conocimiento de la palabra muchacha ¿tú sabes? tú escuchamos mucho hablar de Dios pero mucho Dios te está diciendo cuídate que el diablo te está sechando no te está metiendo miedo pero en el brazo eres una tierra preciosa el único que tiene el escántico en ti yo no sé si tú te has dado cuenta que tú tienes algo precioso miento o el Espíritu Santo miento pero Dios con tu boca no tienes un boca para tomar tenés un aplauso a Dios que por dentro de la tierra que está hablando de un hombre de la madre saqueo saqueo significa puro puro significa el nombre de saqueo sus padres le pusieran saqueo pero órganme yo me imagino la gente que cuando se haga saqueo el comprador de impuestos el hombre que la gente conocía que era un borrador de impuestos me lo apreciaba en Israel porque él cobraba más de lo acostumbrado más de lo establecido su madre pusiera el nombre de saqueo que significa puro yo me imagino que toda la gente se guardaba del bien puro romano bien puro ni que puro y bien yo con ladronazo lo que pasa que yo no se dieron cuenta que estaba marcando a un hombre que entre la sociedad no estaba viendo rebelde la broma quizás son muchos efectos Jesús permitió que le pusiese este nombre porque él un día iba a dar testimonio y se iba a despojar de su pecado de su delito de las cosas que estaba haciendo mala no importa lo que esperas cometido en el cielo no importa lo que usted ha hecho de la llena el señor te dice en esta hora yo quiero purificarte te quiero cambiar tu tristeza y la alegría en tu momento en el baile tu momento en la esperanza el señor te dice en esta hora esta es tu noche porque yo vine a salvar tu alma dice que este hombre él era publicado pequeña en la estatura quizás cuando saqueo caminaba por todos lados la gente lo miraba mal la gente le mostreaba cosas feas quizás saqueo un día me decía esperando que alguien le hizo una palabra de esperanza y nadie le daba la palabra de esperanza porque el ser humano ha puesto la vida y nos desvena en esta tierra y nos sobra y aquí era el problema y que el señor ha dicho que hay que poner la vida en él nuestro sonido de Jesús el autor y consumador de la fe porque cuando ustedes ponen sus sonidos nuestra mente nos consentía en Cristo entonces él nos ayuda él nos guía él nos divide y yo sé que quizás saqueo caminaba por la calle o caminaba en su carruaje o caminaba en su pericuno y quizás estaba esperando que alguien le dijera saqueo Dios te bendiga saqueo como tú estabas saqueo como amaneciste pero quizás saqueo nunca escuchó esa palabra hay personas que están esperando una palabra de alento porque el día no haya ministrado ni ha dicho nadie te ama aún sus padres le han dicho vengan en mi casa niñas que se ponen de verdes con sus padres y con su familia pero entonces los padres tampoco le han dejado a sus hijos y por eso hay clavos en la casa por eso hay problemas con tiendas por eso hay chisme por eso hay pleito porque el papá no se somete y mucho menos se somete los hijos y no sé que saqueo hermano caminaba quizás los pies por la calle se nombraban de él no menospreciaban hablaban cosas feras que era pero este hombre un día escuchó hablar de alguien que sanaba los enfermos que levantaba a los traídos que bendecía a aquellos que ellos maldecían y yo sé que tengo que ver a ese hombre me han dicho que es diferente me han dicho que él no acusa a nadie me han dicho que él no maldice a nadie a lo contrario me han dicho que a los que dan a por ahí en su delito en su petraco en su fe en su puerta él lo agarra levanta lo respalda y lo pone a caminar en otra dirección yo tengo que ver a ese hombre yo tengo que ver a ese asunto como diré en esta noche hablando lo agarra lo agarra